Quien está del otro lado de la línea, está alguien a quien ustedes conocen muy bien, que ha estado con nosotros en muchas oportunidades, que nos ha hecho amena la mañana con sus viajes, sus conocimientos, sus opiniones. Sabina Ricañi, que tiene novedades. ¿Cómo estás, Sabina? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de hablar contigo. Me fue imposible acompañarte, aunque me hubiera gustado enormemente, y lo siento como una pérdida, cuando presentaste tu más reciente libro en un lugar espectacular, y además que muy bien acompañada allí en la sala de conferencias y eventos del Teatro Solís. Luego te explicaré personalmente mi ausencia, pero realmente lo sentí mucho no estar contigo. Además, lo sentía como un acontecimiento no solamente amistoso, sino también como un acontecimiento en lo que tiene que ver con la propuesta que hacías, que es una propuesta totalmente distinta, o por lo menos diferente, a lo que has escrito hasta el momento. Quiero decirles que es un libro, y el libro se llama Chandra y el cascabel de cristal. ¿Por dónde empezamos, Sabina? No, primero que no te preocupes, por decirte que no te preocupes, estuviste igual presente, porque como sabés que yo siempre estoy hablando de conexiones de almas y de viajes astrales, y de presencias más allá de la física, sentí tu compañía y el afecto que te tengo estuvo presente, o sea que no te preocupes. Gracias, Sabina, es recíproco, es recíproco. Estuvo realmente, la presentación fue muy, muy cálida, muy bien acompañada, como decís tú. El Teatro Solís me abrió las puertas generosamente, y también la Sinfónica Juvenil, que se portó súper bien interpretando un estribillo de la Sinfonía de Beethoven, y fue realmente un momento muy emocionante. Precioso, precioso. Justamente porque este libro busca, bueno, con la excusa de decir que es para niños o preadolescentes, en realidad es para todos, es para los padres, para los abuelos, para los tíos, para los amigos, para los adultos. Yo hablo que es un libro de acercamientos, porque conduce al diálogo, permite el diálogo, e intercambiar ideas, que es lo más importante, en una cultura que cada vez se está volviendo como más solitaria, por lo que sea tecnología, redes sociales, por un lado comunican y acercan, pero también aíslan mucho a los seres humanos. Claro, claro, claro. Pero esta es una historia muy particular. Tú has tenido ya, digamos, satisfacciones a través de la literatura que escribís, has llegado a publicar además en Europa, en Portugal, en Italia, te has manejado además con textos históricos y con personajes apasionantes. En este caso, concretamente, viajas hacia un mundo que es de niños y preadolescentes. Parece ser que incluso te comunicas, o tu deseo de comunicaciones con ellos. Pero también es un libro para adultos. Nos vamos a contar un poco qué pasa en este libro. Bueno, en realidad, mira, este es un libro que es... Yo concebí una historia completa de 12 libros, y gracias al MEC y al Fondo Concursable, que era el MEC, pude publicar este primer número, que es una historia cerrada en sí misma, pero que apenas es una punta de una gran historia que yo quiero contar a través de 12, donde se enfocan los problemas sociales de las nuevas familias que existen en este tiempo, sobre temas un poquito más, digamos, urticantes o álgidos, como puede ser la separación de los padres, que es el alejamiento de uno de los padres por problemas de trabajo, o porque uno de los padres se vuelve a casar, o tienen parejas nuevas, y los niños parecen como que a veces los dejamos aislados de ocultar estos problemas, ¿no? Como que para que no sufran, o para que no se... Sí. Y al contrario, digo, creo que el silencio es peor, porque dentro de los niños y los adolescentes pueden venir como fantasías equivocadas, o presuposiciones erróneas, que los adultos, por no hablar, generamos, y a partir de ahí se van como también creando falsos errores y falsos valores para los futuros adultos. Claro. Yo lo tomo como una responsabilidad nuestra de empezar a formar desde pequeños a los chicos en la nueva sociedad que estamos viviendo, donde tenemos ataques terroristas, donde tenemos secuestros, donde tenemos... Sí, drogas. ...catrimonios del mismo género, adopciones de niños infantiles, violencia infantil, que son temas que de verdad a nadie nos gustan, nadie los quiere pasar, pero tampoco les podemos dar la espalda ni esconderlos debajo del sillón, porque siguen estando. No ocultarlos. ¿La protagonista es una niña de ocho años? Sí, la protagonista es una niña de ocho años, que se llama Luna, que sufre el problema de la separación de los padres, el casamiento de su madre, y como niña, el edipo con el padre que tiene una novia. Entonces, bueno, es como ella está preocupada por su padre que no la quiera más. Es un típico problema de los niños cuando los papás se separan, pensar que son el motivo de la separación o que los padres no los van a querer más. Y bueno, es una niña muy imaginativa, con muchas, digamos, sensibilidades, que se comunica muy bien a través de su gata, que se llama Chandra, y Chandra tiene el mismo nombre que ella, porque en sánscrito Chandra significa luna. Y bueno, tienen una comunicación especial entre ellas. Chandra es una gran maestra que la enseña, digamos, a explorar estos mundos y estos misterios que a ella desde su cabecita se le van despertando. Claro. Es una saga de doce libros, me decías. Es una saga de doce libros porque, como sabes bien, Jorge, a mí me encanta viajar, y he tenido la suerte de viajar, entonces en cada uno de los libros también toco puntos geográficos como claves o icónicos de nuestra cultura y de nuestra civilización. Entonces, más allá de los problemas duros, sociales, que voy tocando, también llevo a conocer distintos lugares del mundo y del globo y distintas culturas. En el primero es concretamente París, porque es como la ciudad luz, ¿no? A todo el mundo nos deslumbra París siempre. Sí. Y después se va, en cada libro es un lugar diferente y un contacto diferente, donde Luna y Chandra van conociendo y haciéndose nuevos amigos y van enfrentando una cantidad de problemas y aventuras, intercambiándose también con el mundo de los animales, que es otra de mis banderitas en esta vida, de poder integrar a los animales como criaturas, no voy a decir iguales que nosotros, pero con los mismos derechos, los mismos valores. Sin duda. Y las mismas dedicaciones y responsabilidades que tenemos hacia ellos. Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué dijo Felipe? ¿Lo leyó? Sí, Felipe lo leyó, pero Felipe está encantado, por suerte va a venir pronto y... Y sí, él está muy contento y... ¿Viste cómo son los hijos con las madres? Sí, sí. Un poco también este, no me dice mucho, pero también me dice todo. Ah, me imagino, me imagino, hay una comunicación no verbal, de complicidad, de complicidad. Si Dios quiere, cuando venga te lo voy a llevar para el programa un rato porque tiene muchas noticias para contarte. Sin duda, Felipe es un personaje fantástico, vamos a aclarar que Felipe es el hijo de Sabina, tiene una experiencia muy interesante, ya estuvo en nuestro programa, pero es muy interesante que vuelva. Está en Los Ángeles y él, ¿verdad? Está en Los Ángeles y él vuelve por una pausa y se vuelve a ir, pero quiero que lo invite, que le cuente todo lo que va a ser, que es una experiencia realmente importante. También puede ser hasta un estímulo para muchos jóvenes que están con indecisiones de estudio, de vida, que les cuente un poquito lo que está haciendo. Que no es fácil, pero bueno, es un camino que vale la pena. Claro. Sabina, escribir para un público adulto está de pronto más cerca de nuestra comprensión. Escribir un libro que no solamente los adultos podemos leer, sino también los niños y los adolescentes. Allí se agranda el espectro. Escribir para los niños y escribir para los jóvenes es algo muy difícil. Tuviste que hacer un esfuerzo, pensarlo, de qué manera te expresabas. ¿Sentiste un cambio en este trabajo con respecto a los libros anteriores que escribiste? Mira, sí, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo diferente, porque no es un esfuerzo de estudio como hice con el primer libro, que estudié mucho para poder decodificarlo. En este caso traté como de conectarme más con los niños, con las edades, y hablar y escuchar sus propios códigos, y entonces de ahí yo poder escribir. Es verdad que a veces es como más difícil escribir para este público, porque se nos escapan algunas palabras, de repente que puedan ser un poquito más incomprensibles para ellos, y algunas se me escapó. Sí, claro. Y me lo notaron, y me lo hicieron notar, y me pidieron que las cambiara, pero estuve a punto de hacer un glosario y explicarlas, que no son muchas, pero algunas. Y después dije, bueno, en realidad no las voy a cambiar, porque como yo quiero que este libro genere cercanías y acercamientos, y realmente es que los adultos les puedan explicar, pero que no los explique yo, porque también es bueno que los propios adultos investiguemos. Si yo digo encarnar, bueno, y un niño no entiende lo que significa la palabra encarnar, que su papá, que su mamá, que su tío, que su hermano, que su primo se lo explique. Y entonces ahí se genera también como un diálogo que es la finalidad de este libro. Poder ir más allá de la lectura, poder comentar, despertar nuevas ideas, generar nuevos horizontes de comunicación, porque para mí es muy importante a los niños leerles, los adultos leerles desde chicos. Sí, acompañarlos, claro. Cuando este libro, de repente es un libro que es corto para un adulto, pero es largo para un niño, está bien que un adulto se lo empiece a leer, porque es una costumbre que después los niños instauran en sus vidas, y siguen adelante con ella. Yo personalmente tuve esa experiencia con Felipe desde chico, y disfrutaba muchísimo leyéndole, y él adoptó la costumbre de leer, y creo que lo seguirá haciendo cuando tenga sus hijos, si me regale algún nieto. Sí, claro. Me han dado muchos elogios para las ilustraciones, además. Las ilustraciones son hermosas, las hizo una artista plástica uruguaya, que se llama Elena Gigena, que la vida nos acercó rápidamente, y tuvimos como una inmediata comprensión, o sea, que yo le describí mis personajes, es verdad, tuvimos como un buen rato hablando de cómo me imaginaba yo a cada uno de ellos, y frente a su primer propuesta quedaron absolutamente todos aprobados, o sea, fue como una... realmente me leyó el alma de cada uno de ellos. Claro. Y eso sí que era un desafío para mí, porque en el anterior yo no había plasmado ningún dibujo, y en este todo se llevaba a que había que hacerlo visible, tangible, porque no hay historia para niños o adolescentes que no tenga imágenes, no tiene sentido. Claro. Ganadora de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, Chandra y el Cascabel de Cristal, de Sabina Ricañi, que es el primer capítulo de doce, de una saga de doce, que se van a ir... Sí, ojalá los pueda hacer, Jorge, porque sabés que no es fácil el tema de la literatura en este país. Sí, 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 pero lo vas a lograr, ¿eh? Sí, ojalá. Lo vas a lograr. Te doy un beso grande, Sabina. Un beso, Jorge, y gracias por tu llamada. Sí, 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 y por favor tráeme a Felipe cuando venga, ¿eh? Te lo traigo, sí, lo tengo seguro. Chausito, chau, chau. Feliz semana.